La droga y el poder, ¿qué tiene el poder que la gente nunca quiere irse? ¿Qué es esto? Bukele acierta metiendo presos a los delincuentes en la calle. Los delincuentes en la calle van presos, los famosos maras, que eran un peligro en El Salvador. Resolvió lo que la gente pedía, marketing. Queremos resolver el tema de la seguridad. Quiero pasearme por El Salvador, quiero caminar de noche, quiero que no me asalte. Un pedido absolutamente lógico, ¿no es cierto? Vivir en tranquilidad. Pero él se atreve a hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer. Ni en Estados Unidos, si lo hubiera hecho la Unión Soviética, hubiéramos dicho que volvió el peor de los gobiernos totalitarios. Ahora son más de 61.000 presos que tiene ahorita vía las pandillas, pero encontró algunas trabas, no sé qué piensas, Ricardo, al respecto por el tema de derechos humanos, porque chocó con la Fiscalía y el Congreso y entró con soldados y policías al Congreso para exigir una serie de cosas y hoy se va para la reelección. Sí. Bueno, ¿qué opinan ustedes de Bukele? ¿Ustedes creen que el plan Bukele podría funcionar en el Perú? La gente va a decir, estamos seguros que sí. Ya la primera encuesta que arroja Rafael Romero dice que sí, que la gente quiere. 93%. La encuesta de Bukele. Entonces habría que copiar a Bukele y ya está. El mejor gobierno sería que copie a Bukele. ¿Qué piensas, Ricardo, al respecto? Con la experiencia que en Lima estuviste en dos administraciones, de alguna manera también el alcalde ve el tema de la seguridad. Lo que pasa es que ahora los alcaldes quieren que solo lo vea la policía y los alcaldes se lavan las manos y dicen, no, nosotros no tenemos que ver. Pero tienen serenazgo, por ejemplo. Gracias.